El Segundo Tiempo de Petro Columna de Obert Alejandro Ortiz para la Nación Como un coctentillo previo a las fiestas de San Pedro, el presidente dejó entrever el cambio de al menos siete de sus ministros para enfrentar este segundo tiempo que le queda en el poder. Una especie de recomposición de gabinete. La oxigenación de fuerzas políticas que salen y otras que ingresan a reforzar la radicalización ideológica. O por el contrario, mantener algo del centro en la toma de decisiones. Esta última es la que verdaderamente ha hecho falta en estos casi dos años costosos de interacción con los contrapesos del poder. Para empezar, la reflexión es sobre el cambio de más de veinte ministros en estos menos de los años. Ello ya dice mucho. Bajas ejecuciones, no continuidad de políticas públicas, programas públicos en el camino medio andar, desautorizaciones a uno y otro, incomprensiones en la carta de navegación de su arterno, improvisaciones de algunos co-equiperos, escándalos, entre otros factores que han hecho de esta presidencia única en los últimos treinta años. Es lo que perseguimos quienes tenemos la responsabilidad del seguimiento a políticas públicas desde la academia. Es decir, que ese relacionamiento con los diferentes sectores liderados por el gobierno, con los nuevos ministros que se designen, no está a la vista. Ni se logrará, ni en el mejor de los mundos. El que es, no deja de ser. Ya conocemos ese libreto desde la alcaldía de Bogotá. Al menos en el primer tiempo, se tenía la visión que no existía Plan Nacional de Desarrollo, y por ello se despendía de lo que dijera el primer mandatario comunicada por sus redes. Pero ahora, en este segundo tiempo, aunque se cuenta con carta de navegación, los intereses en la agenda estarán marcados, no solo por el desgaste político que le acarrea el gobierno, sino por otros derroteros. Elecciones del 2026 principalmente, esperemos no se pierda de vista, con el nuevo aire que den los ministros centrales, la posibilidad de una tecnocracia en la ejecución de programas públicos, en otras a gobernar.